Mucha gente me pregunta si es verdad que puede existir el alma gemela y realmente yo puedo contestar que sí pero la gente no lo entiende no lo cree, en principio no lo cree ¿y por qué no lo cree? porque desde niños fueron criados con un amor menguado de lo que vieron de sus padres, de su familia es lo que iban viendo y eso fue siendo incorporado en sus vidas es así entonces se hicieron a esa manera y fíjate que lo más normal es que las parejas tengan discusiones, peleas, enojos que se arreglen y que ese es el amor cotidiano y no es así no pasa por discutir o pelear pasa por un sentir por la apreciación de la otra persona lo que pasa es que cada uno quiere imponer sus puntos de vista sin hablar conscientemente sobre determinado tema que esté ocurriendo o pasando a la familia y todo pasa por ahí todo es tan rutinario que es cansador realmente todo es rutina desde que te levantas hasta que te acuestas los mismos movimientos el mismo caminar el mismo trajín los mismos apuros las mismas palabras quizás las mismas caricias todo es rutinario no hay un cambio no hay nuevas experiencias en el matrimonio es como que ya está todo acabado es como que te casas o te juntas con alguien y la paz se termina la libertad se termina y uno empieza a actuar de esa manera triste desoladora en soledad pueden estar juntos pero no están juntos es una rutina de estar juntos es un acompañamiento nada más pero no disfrutan en sí misma la experiencia de la vida como matrimonio como pareja yo siempre digo que aunque te juntes con otra persona que no estés casada por iglesia es tu esposa o tu esposa igual nada cambia ¿qué le tienes que decir al vecino de enfrente? mira que me casé estoy casado o casada no es así lo más importante es que hay en el corazón para que estés con esa persona ¿qué puedes disfrutar? ¿cómo lo puedes disfrutar? y yo te hago esta pregunta ¿lo estás disfrutando? ¿lo disfrutas? es tan importante amarse sentirse no hay que olvidar que cada persona de la pareja vive una experiencia personal y particular yo no puedo vivir lo que tú tienes que vivir y viceversa lo único que podemos hacer pero lo único es compartir nuestra vida para eso estamos juntos para compartir la existencia pero lo más hermoso es poder vivir ese compartir felizmente porque estamos en un vasto universo en donde ambos tenemos que aprender y estamos para aprender y si estamos juntos porque el destino nos ha juntado algo tenemos que aprender algo tenemos que sanar pero tomemos esa conciencia pongámonos serios ante esa situación y si el otro se equivoca a nuestro entender porque en una de esas no se esté nos está equivocando perdonar comprender hablarlo no callarse hablarlo y eso es muy importante hablar es la única manera de comprenderse y de aceptarse pero bueno cada uno de la pareja busca una experiencia de la vida busca una experiencia de la vida y a veces cuando las cosas están mal ah no el otro tiene la culpa porque tiene la culpa y si el otro hizo algo que no te gusta algo habrá pasado contigo lo que pasa lo que pasa es que cada uno tiene una preparación ante la vida y ante las circunstancias y uno actúa en consonancia con eso y uno no sabe nunca si hiere al otro en su proceder en su hablar en su forma de ser es así cuando una persona ve que está perdiendo el matrimonio hay que hablarlo el por qué por qué estás haciendo esto o por qué tú no eres feliz lo tienes que hablar ahora si la otra persona no le da importancia bueno tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer algunos siguen por compromiso otros por el que dirán si me separo qué dirán así son las cosas y uno se deja estar se deja estar se deja estar la vida pasa la vida pasa y no eres feliz entonces en una de esas estás buscando a otra persona que no buscas a una persona buscas otro tipo de vida otra forma de vida por eso yo te hablo de la rutina llega un momento en donde todo cansa siempre todo es lo mismo y la vida la naturaleza el universo todo cambia cada instante nada es repetitivo todo cambia permanentemente mira nosotros tenemos un sistema solar con planetas que giran alrededor del sol nosotros estamos en uno de esos planetas a su vez nuestro sistema solar gira dentro de la galaxia en donde nos encontramos con miles y miles y miles de estrellas soles y sistemas planetarios que significa eso que por más que hagamos un mismo círculo alrededor del sol junto con el sol nos vamos cambiando en lugar del universo o sea que nada es estático nada es estático y así es la vida en todos los aspectos en todos sus extractos entonces si alguien está pasando un problema negativo lo tienes que hablar la gente no cambia así porque sí para que una persona cambie uno tiene que hacer un super esfuerzo y empezar a comprender otras cosas de las circunstancias de la vida y de su proceso interior ante la vida ante las personas ante ti y eso es importante poder hablarlo y si sabes que no se puede componer la situación tienes que cambiar no te quedes con lo negativo no te quedes con la tristeza siempre te digo siempre y en todo momento la vida te está esperando la paz la libertad el amor la alegría de vivir te está esperando tú eres todo eso entonces aplícalo no pierdas tiempo sé feliz experimenta la felicidad experimenta tu paz experimenta tu libertad no libertinaje libertad porque libertinaje es donde afecta al otro y el otro se empieza a sentir mal por tus actitudes que tengas paz y que tu vida te llena llena de amor sé feliz sé bendito y bendita no 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 Gracias.